La llave Better Grip de calidad profesional para su hogar, auto, granja o trabajo finalmente está disponible. Better Grip saca tuercas y tornillos y afloja tuercas y accesorios de 4.5 hasta 70 milímetros y tiene toda la fuerza para ganarse su confianza. Sosténgala, apóyala sobre el sitio donde la necesita y automáticamente se traba. En un sentido ajusta, en el otro abre. Así que también puede usarla de trinquete. Puede pasar por tamaños distintos más rápido y más fácil que con cualquier otra herramienta. Además, ya no tendrá que cambiar de herramienta según cambie de tarea. Como un trinquete, tan rápido como se mueve su mano, se mueve su Better Grip. Con 4, 6 u 8 lados AF o métricas, ni siquiera las tuercas redondas se salvan de la Better Grip. Las llaves comunes ajustables ponen presión en las esquinas de la tuerca y rápidamente se zafan dañando sus nudillos. Better Grip trabaja en el lado plano de la tuerca y jamás las desgasta. Mientras una hoja presiona, la otra empuja duplicando la acción, duplicando la fuerza y brindándole más potencia y más resistencia. Es el modo más fácil de ajustar, pero también el más fácil de aflojar, especialmente cuando está atascado. Las cañerías suelen estar enterradas o ocultas contra la pared, haciendo que sea imposible usar una llave Stilson. Pero observe, coloque su Better Grip en un ángulo de 90 grados y podrá girar esa cañería sin tener que tocar la pared, haciéndole ahorrar dinero y frustración. Adoro esta herramienta. Realmente son tres llaves en una. Con la Better Grip ya no necesito plomero. No se rompe, no se oxida, soporta el agua. Toda mujer necesita una Better Grip. Es mi nueva amiga. No tienes que comprar un trinquete, llaves giratorias, alicates o tenazas. Con Better Grip es todo. Desde su motocicleta a su bicicleta a los tornillos de la cortadora de césped, le conviene tener su Better Grip, diseñada especialmente para nunca zafarse de Renovator. Gracias por ver el video.